Fue como un amor a primera vista, tuve la oportunidad de elegir Argentina para la beca porque soy becada por el convenio PILA y dije que realmente quería vivir esta experiencia en Argentina siento que no hay país más hermoso para vivirlo, es parte de Latinoamérica, quería vivirlo acá en Latinoamérica y la universidad me gustó mucho, nunca había estudiado en una universidad pública por ejemplo siento que el ambiente, las cursadas, los profesores, los compañeros me ha llenado de experiencias enriquecedoras y la ciudad es maravillosa, estoy enamoradísima de Río Cuarto, es muy acogedora, muy agradable, es muy linda la vista entonces pues de por sí siento que fue como la experiencia completa ¿Qué carrera estás cursando? Bueno, en este momento estoy cursando materias de la licenciatura en Ciencia Política en Colombia pues también soy como de la carrera, solo que allá es gobierno y relaciones internacionales y bueno, estoy muy contenta Hasta el momento, a lo que has vivido en tu experiencia, tú estás ya aquí en Río Cuarto ¿Cuáles serían los aspectos que te gustaría resaltar? Bueno, primero que todo, pese a que como los cambios y los choques culturales fueron tan grandes he encontrado personas maravillosas, o sea que me han acogido de una manera, no sé, muy familiar siempre como que todo el mundo ha estado como muy pendiente para estar como ayudándonos con todo lo que necesitamos, la mayoría de las personas, no, todas las personas en la universidad han sido súper atentas, están a la orden, siempre pensando que quieren que tengamos la mejor experiencia de nuestras vidas, pues porque realmente no sabemos si se vuelve a repetir de irnos de intercambio Encontré compañeros de clase pues maravillosos y también como la experiencia de ver mi carrera como los temas que me apasionan desde otra perspectiva, desde otro punto de vista Llegué en un momento difícil, complicado y no sé, diferente del país pero siento que eso me ha ayudado como a tener la oportunidad de verlo con otra perspectiva con otros ojos y no sé, disfrutarlo más también Estas relaciones humanas que vos decís que son positivas, que te agradan demasiado ¿Qué tan importantes han sido para que, bueno, justamente, tu experiencia en la universidad al menos hasta el momento, sea muy buena? Claro, no, yo siento que la verdad es como el pilar fundamental tal vez sin eso no lo estaría como viviendo de la manera que lo vivo pues tengo 20 años, es la primera vez que vivo primero pues lejos de mi familia, de mis papás, de mi casa nunca había salido del país sola, por ejemplo entonces pues uno siempre tiene como los nervios de decir ¿y qué puede pasar? o sea, normalmente yo nunca había vivido, por ejemplo, un domingo sola o sea, y siento que sin estas personas que se han vuelto como pilares fundamentales acá no lo estaría logrando de la manera que lo estoy logrando ¡Suscríbete!